Bueno, yo pienso lo mismo que José Maracayo, en este caso ahí somos siameses, porque yo digo que aquí hay un alto grado de xenofobia de los dominicanos hacia Haití. Y la gente se alarma cuando yo digo xenofobia. No, no, o sea, ustedes no son, ustedes no discriminan a todo el mundo que es negro, no. Ustedes tienen una animadversión seria contra lo haitiano. Y yo no digo los haitianos, con lo haitiano. Hablo ya algo más profundo porque es algo cultural. Pero bueno, aquí dan insumos para que la gente critique y sobre todo en la comunidad internacional digan, ah, pero aquí que hay mucho racismo contra los haitianos. A ver, esta mañana, porque fue esta mañana, ¿verdad?, que apresaron a un escritor haitiano que se llama Jacques Valcourt. Jacques Valcourt tenía todos sus documentos legales al día y aún así lo apresaron. La unidad de la Dirección General de Migración le dijo, no, eso es falso, esos papeles son falsos. Ellos dispusieron eso. ¿Y quién revisó esos papeles? Ellos dijeron que eso es falso y él mandó una nota de voz que se hizo viral diciendo, yo tengo todos mis papeles legales, tengo mis cosas al día y ahora me van a llevar para Jaina. Así que díganme, ¿qué piensan ustedes? Eso es así de medalaganario, que el policía dice, no, eso es falso y ya se quedó así. Eso no debe tener un proceso de revisión de la documentación. Como dijo el diputado aquel, usted no vive en Suiza. Usted no vive en Suiza. Pero tampoco vive en Venezuela. Los policías de nosotros, tú sabes cómo es que trabajan. No, pero una cosa es, ahí yo estoy de acuerdo con él. Una cosa es que usted, por ejemplo, esté por indicio, por sospecha o por un operativo que esté buscando inmigrantes ilegales y usted detiene a una persona. Que no tiene documento. Yo lo puedo entender. Que no lo porte encima, aunque existan esos documentos, pero si no lo porta, pues lo retiene hasta que los documentos lleguen. Exacto, lo puede detener, pero yo lo entiendo eso, está bien. Lo lleva al destacamento hasta que se aclare el asunto. Pero este individuo le mostró el documento desde antes de llevarlo al destacamento. Y el policía le dijo eso es falso y se lo llevó para el destacamento. Yo quiero saber, cuando viene a ver, supongo yo, como es de inmigración, ellos andan con un perito. Y el perito agarró el pasaporte, lo escaneó, le hizo un examen exhaustivo. Tomó su huella. Le tomó la huella a este inmigrante. Entonces, dictaminó él, unilateralmente, que eso era, los documentos eran falsos. Porque si los documentos son falsos, el lugar del portador es lo que tiene que meterlo por eso. Y someterlo, ¿verdad? Por falsificación. Falsificación, sí. Además, investigar la procedencia de ese documento falso para desmantelar toda la banda de falsificación. Exacto. Entonces, tú tienes aquí una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque a la hora de tú denunciar esto, en una situación como la que estamos viviendo ahora, la República Dominicana, tan sensible con el tema de la migración ilegal, específicamente haitiana, esto dispara las alarmas y le da aquiescencia a mucha gente que vive con el discurso de que aquí maltratamos los haitianos, somos racistas y que bla, bla, bla. Cosa que no es cierta. Ahí, no, eso no, eso no es. Bueno, si ese señor tiene su documento legal y la única razón por la que lo maltrataron así es porque es un haitiano. No era porque era un negocio. No era porque era un negocio. Yo te voy a explicar. Te voy a explicar. Por favor, por favor, explícamelo. Te lo voy a explicar. Mira, tengo conocimiento que tengo muchos amigos haitianos. La mayoría tienen papeles y conozco otros que no tienen tan ilegal, normal, en este país. ¿Qué han sufrido ellos o cómo lo sufren? Cuando viene la camiona, migración, y tiene un grupo de nacionales haitianos, los identifica, se los lleva en grupo, lo meten en la guagua, pam, detenido. No pasan ni por gol. Lo agarran y lo meten en la guagua y van de ahí para Jaime. Esos son los indocumentados. Indocumentados para deportarlos. Pero ¿qué pasa? En ese trayecto, ellos lo dejan comunicarse con sus familiares. Y al que no tiene comunicación pero dice, yo tengo familia que tiene dinero, ellos mismos no están en tu lugar para que llamen. En la guagua de migración. Y esa gente hacen varias paradas de aquí hasta Jaime. Se paran el 9, se paran más lejos. Mientras más lejos se pare, más caro la cuota. Yo conozco algunos nacionales haitianos que me han dicho, no, déjame irme el pan de fulano que agarró la camiona, dan por el 9, van a pararse ahí un par de minutos, voy para allá, lleva 6 mil pesos. Entonces van con 6 mil pesos. Y le sueltan. Y le sueltan al familiar. Indocumentado. Entonces evidentemente ese pana, que él dice que es escritor, que trabaja, cuando viene a ver yo, le tiraron el líquido, como dicen coloquialmente, y vieron que... A este le sacamos 10 mil. Claro, a este le sacamos un Diego. A este le sacamos un Diego, que son 10 mil pesos. Pero estoy poniendo los formatos de los muchachos ya, que son muchachos que me actualizan en Quetorreño. Oye, lo están haciendo tan locos. Le sacan sus 10 mil pesos. Honorable. Le vieron el perfil, le tiraron el líquido, y bueno, con este yo le mando 10 mil pesos. El pana le enseña los documentos y le dice, por favor, por ahí. No, no, es que eso no son los documentos. Los documentos son un poco más largos y azules. Claro. Camine preso, llame su gente, o cantece, con 10 mil lo soltamos, en Jaire. Entonces él está haciendo la denuncia porque está indignado, porque tiene su papel al día, y le están haciendo esa vuelta a él. Entonces eso es lo que da quiesencia a ese tipo de comentario. Mira los racistas que son, como están llevando a eso. No, es un negocio de unos bandidos que están disfrazados de autoridades. Y que nos hacen quedar mal a todos los documentos. Claro, mi hermano, claro. Porque diciendo a ti, donde quiera que yo voy y por donde yo habito, yo vivo en Quetorrey, en la fe, he vivido en Quetorrey, soy de Quetorrellano, y en los alrededores, vecinos de mi mamá, de mi hermana, son haitianos. Haitianos. Y yo nunca he visto a esa gente peleando con ellos porque son haitianos. Inclusive tienen negocio. Y son ellos que le suplen y le venden, y viceversa, le compran, trabajan juntos, juegan, andóminos juntos, beben cerveza juntos. O sea, yo no veo esa animabresión del dominicano en un haitiano. No, es que el dominicano, y sobre todo el dominicano de pueblo, no se lleva mal con el haitiano. Conviven, conviven. En la ciudad tampoco. En la ciudad tampoco. Sí, sí, pero yo estoy hablando de pueblo. Cuando hablo del pueblo, hablo en general. Yo no estoy hablando, no quiero circunscribirlo a los campos. No, no. Yo hablo de pueblo, yo hablo de la clase baja, media baja para allá, para allá. ¿Tú entiendes? Porque tú notas que mucha gente de la clase media tiene su animadversión. Eso yo lo he notado. Te digo que porque a medida que tú vas subiendo... No, pues entonces clasismo de lo que tú estás hablando. Tú vas anotando, tú vas anotando, eso no, clasismo no. Clasismo no. Eso es xenofobia, es un odio a esa nacionalidad. Porque a un cocolo no lo tratan igual, papá. A un cocolo no lo tratan igual. A un negro de San Pedro de Macorí, a un negro de Sabana no lo tratan igual. ¿Cómo tú distingues un negro del otro? ¿O tú no te acuerdas que los de San Pedro de Macorí son los que llegaron a trabajar con la caña? No, no. De la caña no. Y llegaron de Haití también. De islas, no de África. Exacto. De islas. ¿Y de dónde llegaron eso de las islas? Ahora, ¿tú quieres que te explique historia? Son taínos, no. Son taínos los de San Pedro de Macorí, ¿verdad? Coño, coño, qué vaina, ¿eh? No vinieron de África todos. O sea, loco, o sea, loco, mira, oye una cosa. Esto se llama la quinta pata, esto se llama la quinta pata, pero no busquemos controversia de gratis para que nos vamos de tonta a la gente. Entonces, lo que yo quería decir algo. Lo que yo quería decir algo. Eso nos jode mucho más porque hace unos días, hace unos días, le suspendieron una marcha a los ciudadanos haitianos que no estaban para reclamar cosas que no les han cumplido aquí o que, tú sabes, para, no estaban para subvertir el orden, sino para protestar por la violencia en Haití. Y tenían razón, y era interesante, porque era una marcha en las diásporas de todo el mundo. Y tú sabes cuál fue el único sitio que le negó marchar. República Dominicana. Y pasa esto de Balcourt, de este escritor. ¿Tú te imaginas que esa vaina se haga viral? No, no, pero espérate. Y que llegue. Pero espérate, pero espérate, pero espérate. Tú sabes que ellos no tenían el derecho de marchar aquí, políticamente hablando. No, quién te dijo eso que no. Son ciudadanos. No, no, no. La constitución. No, pero que ellos no son ciudadanos haitianos. Está bien, sígueme. Son ciudadanos haitianos. En una marcha política aquí. La constitución es muy clara y dice que nacional extranjero, salvo para con motivos electorales de su país, por ejemplo, usted va a votar en la embajada porque hay votación de su país. Usted no puede hacer ninguna manifestación ni actividad política extranjera dentro del mundo. Muy apero. ¿Por qué? Porque diplomáticamente eso es inconveniente para el país. Entonces, basándose en eso, en eso, inicialmente... Inicialmente, claro. De interior y policía le negó eso. Pero en el año 2014, protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro y las represiones a las protestas, un grupo de venezolanos muy amplio hizo una marcha frente a la embajada de Venezuela. Entonces no fue una marcha, fue una manifestación frente a la embajada, no es lo mismo. Frente a la embajada de Venezuela, protestando por eso. Pero eso no fue una marcha, eso fue una manifestación frente a su embajada. No importa, no importa. Su embajada, este territorio de su país. No importa, esas personas estaban protestando. No, no, pero tiene un punto ahí. O sea, el contexto... Sí, 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 cómo no. Oye, el contexto para mí es distinto, aunque en el fondo podría verse igual. ¿Qué es lo que yo digo? Ahora, una cosa mal no justifica a otra mal. O sea, tú dices que eso también tuvo mal. Tuvo mal. No, yo no estoy diciendo que está mal. Yo no estoy diciendo que está mal. Las marchas, las diásporas las hacen en el mundo sin problema. No, pero... Cuando usted pide su permiso, como lo hicieron, como hizo esa diáspora haitiana, cuando usted, cuando los dominicanos quieren reclamar cosas, quieren hacer algo en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y quieren hacer una marcha, piden su permiso, lo hacen en orden y no hay problema. Tú recuerda que cada país tiene su constitución y su ley. Eso es negar, eso está a disposición del Ministerio de Interior y Policía. Ellos son los que deciden. Eso no es la ley. No, no, el Ministerio de Interior y Policía son los que dicen, son los que dicen, miren, nosotros consideramos que ustedes están violentando, que ustedes pueden violentar. Es la Constitución que lo dice, no es el Ministerio. Es la Constitución que dice. Por encima de lo que dice Constitución, se supone, legalmente, no puede... Lo único que puede hacer es variarte una fecha, porque ya haya una... Pero es que ellos dan los permisos de las marchas. Que no es un permiso, no es un permiso. Espera una cosa, no dan permiso de marcha. No, no es un permiso. Bueno, ellos pidieron el permiso, papá. Es que no es un permiso. Lo hicieron. ¿Qué delibre? Es un permiso. No es un permiso. Se les notifica. Lo que ellos pueden hacer es por un asunto de calendario. Si hay una marcha que lleve la consigna contraria o que coincidan en espacio y tiempo, tienen que variarlo dándole la preferencia al que notifico primero. Ok, ok. Pero notificación, permiso, el caso que hay que avisar. Permiso implica, el permiso implica el poder retirarlo. El Ministerio no puede decirte que no. El Ministerio sí dice que no, porque le dijo que no a la diapora. No son dominicanos. Está bien. Está bien, sí, sí. No, no, pero oye, Meto, y fuera de eso, en realidad, y préstemos un poquito de atención, vámonos al contexto. Porque no es lo mismo, y por eso te decía ahorita, que independientemente, que aunque no es el mismo contexto, pero en el fondo podría ser igual, vámonos al contexto de las implicaciones que tiene una manifestación haitiana en el país. La diferencia que tenemos y el contexto que tenemos que es distinto es que, por ejemplo, de Venezuela hacer una manifestación aquí, nosotros no tenemos presión internacional de Haití, sí. La República Dominicana tiene presión internacional de que nosotros asumamos, asumamos económica, social y políticamente un Estado fallido completo como es Haití. Tú puedes tener tus disposiciones que dicen, bueno, tenemos responsabilidad en algunas cosas, la República Dominicana le saca provecho a las manos de obra haitiana ilegal, eso es una cosa. Ahora, el hecho de la presión que tú sabes que tiene la República Dominicana, de otras potencias del mundo con relación a la situación haitiana, y que ahora empiecen a manifestarse en el país, y nosotros aceptemos eso, mañana estarán haciendo esa misma marcha en contra del país, porque nosotros no nos permitimos, no le abrimos la frontera, ya más de lo que está, para que el país, porque tienen dificultades, crucen para acá. Ese contexto político de presión internacional a nosotros, es lo que nos da más justificación para ser más acuciosos con el tema de permitirle a Haití, a los haitianos, en el país, hacer una manifestación que es un contexto totalmente diferente a Venezuela, que a nosotros no nos perjudica, además los venezolanos se manifestaron en su embajada. Sigan con la manifestación, con la animadversión que ustedes tienen contra Haití. Con la animadversión, yo sí les digo, eso te lo inventaste tú, ahora mismo te lo inventaste. Yo sí les digo lo siguiente, yo sí les digo lo siguiente, no pueden negar que socialista. Yo sí les digo lo siguiente, ¿no? Y tú ultraderecha, eso es así, y yo no lo niego. Yo soy liberal, ni siquiera soy de derecha. Usted no le usted libera nada, usted es un ultraderechista, ultraconservador, eso es lo que usted dice. Ni siquiera. Oigan una cosa, yo lo que no, yo lo que le tengo más miedo, más que una manifestación de haitianos, a los tigres de la vieja armada, de la vieja guardia, qué sé yo qué, que fueron los que ocasionaron la suspensión de esa vaina. Ellos dijeron que si se armaba esa vaina, iba a un baño de sangre, iba a matar gente. Y son un grupo de tigres paramilitares, que están armados y hablan de esa vaina. Y tienen la quiescencia de cuerpos militares. Tienen que haber militares metidos ahí, viejo. Sí, pero es otra cosa. No, pero ese tipo, esa gente lo amenazó. ¿Y por qué no están presos, tigres? ¿Esos no están presos? No, ¿y qué hicieron? ¿A quién le dieron golpe? ¿A quién le dieron golpe? Ajá, esos son... ¿Quiénes son y dónde están? Esos son los mismos. ¿Quiénes son y dónde están? Dilo nombre. La vieja guardia de qué sé yo qué. ¿Qué sé yo qué? Ajá, ¿qué sé yo qué? ¿Dale nombre? ¿Dale nombre aquí? Yo puedo dar nombre. Dale, dale. En otro corte yo lo puedo buscar y digo quién es. Está bien. Ahí uno se llama Ángelo, ¿qué sé yo qué? Te esperaremos pacientemente. No, yo no tengo problema, yo lo dije ya. Cuestión de suscribirse. Yo lo dije ya. Para que tú lo digas en otro corte. Pero mira, tú tienes el número de él. Edición, vámele. Llámalo, llámalo, que tú tienes el número de él. Vámele un pie ahí, no diga nombre. Tú tienes el número de él, vamos a llamarlo. Mira lo que está pasando aquí, Edu. Llevaste de mí, aquí están amenazando gente. Ah, y no somos xenofóbicos. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edu Incruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.